Tú fuiste lo que en todos estos años Tener a mi lado yo soñaba Y yo fui solo un momento en tu pasado De esos que terminan cuando acaban Tú fuiste una tormenta huracanada Evento canónico en mi vida Y yo fui solo una brisa pasajera De las que no se hablan las noticias Y me pregunto ¿Qué fuimos? ¿Será que tú y yo nunca fuimos? Lo que yo creí estando contigo ¿Será que tú y yo estuvimos? Todo este tiempo en distintos caminos ¿Será que tú y yo solo fuimos? Lo que cada uno de los dos quiso ¿Será que todo fue un espejismo? Y tal vez tú y yo nunca nos conocimos Y tú y yo nunca fuimos Tú y yo nunca fuimos Tú fuiste una película de culto De las que todavía se comentan yo La música de un film de cine mudo El extra del que nadie se recuerda Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué fuimos si te quise tanto? ¿Qué fuimos si tú solo un poco? Aunque yo te diré demasiado ¿Qué fuimos si tú eras mi todo? ¿Qué fuimos si ya no soy nadie? ¿Qué fuimos si no sientes nada? Mientras a mí me falta el aire Y me pregunto ¿Qué fuimos? ¿Será que tú y yo nunca fuimos? Lo que yo creí estando contigo ¿Será que tú y yo estuvimos? Todo este tiempo en distintos caminos ¿Será que tú y yo solo fuimos? Lo que cada uno de los dos quiso ¿Será que todo fue un espejismo? Y tal vez tú y yo nunca nos conocimos Y tú y yo nunca fuimos ¿Qué fuimos si tú y yo nunca fuimos? ¿Qué fuimos si tú y yo solo así? Gracias por ver el video